Bien, yo me identifico entonces exactamente hijo de mi padre, Chillanejo Neto vivía en Ecuador con carrera de una familia bien modesta y ellos entonces la madre, que es importante cuando la madre se preocupa de la educación de los hijos eso sí que hace tantos años atrás era una viejita iluminada, pienso yo mandó al niño a la escuela industrial de Chillane después de la escuela industrial se consiguió una beca para ir a la escuela de arte y oficio que era lo que preparaba más a los egresados en distintas técnicas pero en el caso de hoy era la electricidad en esas circunstancias entonces se produjo la idea de ¿cómo se puede electrificar Valparaíso Santiago? Valparaíso Santiago y para ello entonces se instalaron las subestaciones eléctricas que estaban en varios lugares donde se alimentaban los trenes la estación principal estaba en Santiago, en la estación central la estación central de tracción y maestranza y luego venían las subestaciones eléctricas que estaban en Quilicura, en Yayay, en Rungue, en San Pedro y en Viña del Mar antes de esta instalación que ya estaban listas se seleccionaron a 11 funcionarios profesionales para que fueran a especializarse en las máquinas en las máquinas que iban a traccionar los trenes y estuvieron durante un año y ya entonces volvieron muy optimistas y se les distribuyó entonces en las distintas subestaciones que habían de ahí que preparado todo esto y lógicamente que con el apoyo del gobierno se tuvo excelente fue un avance excelente la electrificación del recorrido Santiago-Valparaíso gracias